Hola, bienvenidas a TheTilly96, mi nombre es Elizabeth o mejor conocida como Ellie Como lea el título de acá abajo, hoy es viernes y toca video de primera presión Y hoy vamos a estar probando una nueva marca que en este canal nunca habíamos probado Y es la marca Glow La marca Glow es una marca argentina que la vi que la usan mucho profesionales, en maquillaje artístico Y esta paletita hace rato le tenía ganas de tenerla en mi mano porque es sombra compacto No, me muero Y bueno, si quieren ver qué pasó es que se me rompió una sombra y está nueva la paletita No la usé porque ustedes saben que la uso acá con ustedes en video de primera presión Me quiero morir, se me rompió, pero bueno, no pasa nada Volviendo otra vez al tema de la paletita La paletita se ve así, tiene varias sombras con patas y prometen ser fluor, o sea, prometen la luz violeta Me descarga una aplicación en el celular para probar Vamos a ver qué tal funciona la aplicación y si brisan algo Y bueno, vamos a ver porque son sombras con patas, fluor y memoria por tener esta paletita en mi mano Así que bueno, si quieren ver qué tal va esta reseña en el canal Siga lleno este video Bueno, así se ve la paletita de cerca Es un triangulito Viene con una etiqueta acá de la marca Y atrás viene con otra etiqueta de aplicación Es como material de plástico Y pensé que el triangulito iba a ser más grande Pero no, es un poquito chiquito Pero bueno, son cosas que suele pasar Cuando lo abrimos, lo vamos a abrir con cuidado por lo que se me rompió Viene así, viene acá con un protector Así como, no sé, es como tipo goma eva Y cuando lo abrís, viene con el plástico protector Y lo voy a abrir con cuidado por lo que se me rompió rosa Bueno, lo ven así Estas sombras, lo que tiene, bueno, que le voy a mostrar Es una paleta así, que se saca Con imán Me gusta mucho esa idea Porque se vende en suelta la sombra Por si le gusta alguna sola En la página donde lo compré Que se lo dejo en la cajita de información Porque es una chica de la plata Vende sola Y creo que cada una sale 290 Entonces, eso está bueno Porque si se me llega a acabar uno Lo puedo volver a comprar Y poner ahí Esa idea me gustó mucho Mi primera paleta que tengo así Con imanes Y bueno, los colores se ven así En total son 6 colores Y también estas sombras son compactas Pero también vienen en pigmentos En pigmentos no lo había visto Lo vi después Pero igual no juego tanto con pigmentos Yo prefiero así en compactos Así que bueno, vamos a hacer unos swatch Wow Me sorprende La textura que tiene Ahí vamos con los primeros 3 Es bastante linda la pigmentación O sea Se nota que son flujos Bueno, el celeste va un poquito ahí Ligero Pero igual si es una buena pigmentación No es mala Bueno, vamos a tratar de hacer un tutorial distinto A lo que estamos acostumbrados Un maquillaje distinto Porque son colores bastante encendidos Así que quiero tratar de usar Ustedes saben que trato de usar Todos los colores que hay en la paleta Quiero avisarle que en Sosa Me puse corrector Y me lo fijé con polvito Vamos a comenzar Con la sombrita naranja Wow Me sorprende la pigmentación Y vamos a marcar la cuenca Bueno, primera impresión Se puede difuminar bastante bien la sombra Pensé que iba a ser más complicada Hacer colores más llamativos Y más flúor Pero por ahora se trabaja bien Y queda bastante ligero Si uno lo trabaja Bueno, así queda marcado la cuenca Con la naranja Ahora vamos a usar rosita Con la misma brochita Y lo que vamos a hacer Lo vamos a pasar un poquito más abajo Que en naranja Para que en naranja se siga viendo Y no se pierda Me gustó el color que se hizo Mezclándolo Ahora lo que vamos a tratar Es cortar un poco la cuenca Así le damos un poquito de forma A ver que tal me sale Con un poco de corrector Vamos a ver que tal me sale Porque no soy de usar mucho de técnica Pero bueno Quiero cambiar por ustedes Bueno, ahí es lo mejor que pude hacer Por ahora Seguimos en práctica Ahora lo que voy a hacer Voy a dar una brochita así Más compacta, digamos Y voy a agarrar la sombra violeta La más power Y esa es la que vamos a poner En el párpado Vamos a seguir haciéndolo más loco Con un nuevo intento Vamos a agarrar el corrector Y una brochita re finita Porque vamos a hacer un delineador Con el corrector Para después arriba Mandarle otra sombra Vamos a tratar A ver que tal sale Esto Bueno, aproveché que la cámara estaba cargando Para hacerme la piel completa Así que vamos a continuar con los ojos Así me quedó el delineador Con corrector Ahora lo que voy a hacer En la parte que hice del delineador Voy a aplicar el color verde Con la misma brochita Que aplicamos el corrector Que tiene que ser bien finita Y vamos a ver Si podemos hacer un delineador Con esta sombra Bueno, no pigmenta Como a mí me gustaría Vamos a probar Con un poquito de fijador A ver si agarra mejor Wow, ahí sí Ahí sí, señores Era lo que queríamos Bueno, eso es lo mejor que pude hacer Con el delineador Me costó bastante Tuve que mojar varias veces Para que el pigmento Viene verde Por lo menos acá Para fijar bien Pero bueno Ahora vamos a ir Con la parte de abajo En la parte de abajo Vamos a aplicar El celete Un poquito Y ahora vamos a aplicar Antes de llegar al lagrimal Es rosita Para que se mezcle Con El celete Y se haga Ese violeta Vamos a poner La maíz en el animal O sea, se ha salido La consistencia es cremosa Pero también Al mismo tiempo Es bastante Sueltita La polvosa Es maquillaje más loco Que creo que hice En estos Videos de primera versión Pero bueno Voy a aplicarme El labial máscara Y vamos a lo que ustedes quieren Que es la luz violeta A ver si brisa Y yo también quiero saber A ver si es cierto Que es brisa Así que Vamos Bueno Ustedes no me ven Pero estoy aquí Lo que pasa es que Tuve que bajar la ventana Porque como es de día Así que traté de estar El lado más oscuro Y bueno Vamos a ver Me le cargué Esta aplicación Que es una lamparita Que cuando al encender Lu violeta Total Así que vamos a ver En los ojos Uno Dos Y Tres Pensé que la aplicación No iba a funcionar Pero vean Vean El rosa Con el naranja Y el amarillo Y el verde Por ahí El celeste Y el violeta Pero Bueno Rosita A pena también Pero el naranja El verde Y el amarillo Pero bueno Acá tengo La paletita En mi manito Así que vamos a ver La paleta Si estamos En lo cierto Guau Si Vean Vean Como brillan La cola De por favor Amé Amé Completamente Vean Bueno Acá tenemos El resultado final Con las luces Normal Bueno Es un maquillaje Loco Lo sé Sé que es un maquillaje Que no lo vamos a usar En un día normal Pero Me divertí Usar Todos los colores Como siempre Bueno Mi opinión Sincera Vieron Que funciona Lo de la luz Violeta Así que Eso es Un ok Porque funciona La paletita En total Me salió 1290 Por ahí Es un precio Intermedio No es un precio Tan económico Pero Pero por el tamaño De la sombra Digamos Que vale la pena Y aparte Que tiene ese efecto Que brisa En la luz Violeta Si fuese Por ahí Una sombra Como por ahí Sale Más barata Pero bueno Creo que la pigmentación Es diferente Para esta clase De sombra De sombras Y Sale Digo O sea Sale 1290 Pero lo que tiene de bueno Es que si pone la otra Un tono naranja Lo compras Solo Y te sale 290 Que no hay nada Por eso Está buena la opción De que ustedes Lo pueden comprar Aparte Y si tienen alguna Otra paletita Con imán Lo pueden poner ahí No es necesario Comprarse sí o sí Esta paleta Yo me lo compré Ya les digo Es una paleta Que lo venía viendo Desde hace años Bueno Años Y desde el año pasado Más o menos Cuando fue el entreno La vi Y dije Me encantaría Comprármela En algún momento Y acá está La tengo Y amé No me arrepiento La pigmentación Es buena La consistencia Como cremosa Pero sí Sé que son sombras Que no las vamos a usar Día a día Pero me gusta mucho Para un festival Por lo que Brisa en la luz violeta Es como para ocasiones Especiales Esta paletita Y yo le doy Una manita arriba Porque me gusta Sinceramente Son un poquito polvosas Pero se pueden manejar Y se difumina Muy bien En los ojos Así que yo le doy Un sí Espero que les haya gustado Y sí Espero que les haya gustado Mucho mucho De esta reseña Si ustedes probaron Algo de esta marca Me lo dejan saber En los comentarios Que me recomiendan Porque es la primera vez Que pruebo esta marca Y me gustó Así que bueno Gracias por ver este video Si te gustó No te olvides De regalar Manito arriba Que a mí me haría Muy 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 feliz Si sos nueva personita A vos nueva personita Te invito a suscribirte A este canal Que es completamente gratis Para seguir creciendo Esta familia Tan 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 linda Y sí Muchas gracias Por estar en otro video Acá conmigo Viéndolo Y gracias por estar siempre Nos estamos viendo En un video Tu y yo Bye Bye